Envenenamiento masivo en escuela de Afganistán, 79 mujeres afectadas. En un trágico incidente ocurrido en una escuela del distrito de Kiti, en Afganistán, 64 alumnas y 15 maestras fueron envenenadas por una sustancia aún no identificada. Tres de ellas están en estado crítico. El suceso, confirmado por las autoridades locales, destaca en un contexto donde la educación para mujeres está prohibida. Aunque la mayoría de las víctimas está estable, tres permanecen graves. Desde el retorno de los talibanes al poder, las mujeres afganas han enfrentado un retroceso en sus derechos, incluida la prohibición de la educación para mujeres y otras restricciones discriminatorias. Este trágico suceso subraya en los desafíos que enfrentan las mujeres en Afganistán bajo el nuevo régimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!